Son las 11.05 del día 11.05 del 2020. El video de hoy va a ser sobre uno de los genios más gigantes que ha tenido en la historia de la humanidad. Vamos a hablar de Richard Feynman. Bueno, entonces, una frase rápida. Lo que necesitamos es imaginación, pero imaginación encorsetada en una terrible camisa de fuerza, que es el conocimiento. Es un fenómeno que es imposible, pero absolutamente imposible. De explicar, por la parte general y por todo lo que vamos a hablar de mecánica cuántica, que contiene un único misterio que nadie ha develado, pero que Feynman le atribuye algo a un número muy genial. Pero bueno. ¿Qué vamos a hablar? Que podemos separar la naturaleza del acto de la observación. Bueno, para Feynman, la física es una ciencia y dice que es la ciencia más importante. Él cree que la matemática pura no es una ciencia, que es algo como es el amor. Y el amor no es una ciencia tampoco, entonces la matemática pura tampoco. Esto para Feynman. Habrá que ver. Por ejemplo, para Hardy, los físicos como Feynman es un matemático aplicado. Pero bueno, allá va. Bueno, el electrón como una partícula o como una onda, esto, vamos a tener esto, vamos a tener esto de partida para el video de hoy. Entonces no podemos decir que el electrón vaya de un sitio a otro moviéndose por un único camino. Debemos abandonar el propio concepto de camino. Los electrones no siguen una trayectoria definida como hacen las balas que dispara la metralleta. Es decir, cuando un fotón choca con un átomo haciendo saltar uno de los electrones a una órbita superior, el electrón lo hace instantáneamente sin atravesar el espacio intermedio. El electrón deja de existir en un punto para aparecer simultáneamente en el otro. Este es el famoso y desconcertante salto cuántico. Así que esto iba a enfrentarse a Richard Feynman. Esto lo saqué de cuando un electrón conoce un fotón. Y bueno, cuando Feynman era joven, conoce la ecuación de Klein-Gordon y es una generalización de la ecuación de Schrödinger. Esto porque tenían en cuenta los efectos relativistas. Y la pregunta era, ¿por qué no la aplicas al átomo del hidrógeno? Entonces Feynman hizo los cálculos y descubrió que no servía para hacer predicciones suficientemente correctas. De hecho, la ecuación de Klein-Gordon no es la ecuación válida para descubrir el comportamiento de los electrones relativistas. Esto cuando se habla de una partícula relativista, que quiere decir que existen velocidades que se mueven a la velocidad de la luz. Voy a dar otro dato general. Bueno, ustedes han preguntado quién es el que se ha encargado de decir que 297 y pico mil. Bueno, se dice que la velocidad de la luz es igual a 300 mil kilómetros por segundo. Pero, aquí hay algo muy raro, que es por qué no son 300 y por qué es 290 y tatatatatata. Y eso, para uno de los mejores matemáticos, es la existencia del diablo. Y yo sé que esto quizá no tiene mucho sentido, pero me hace énfasis esto. Pero bueno, cuando hablamos de una partícula relativista que se mueve a velocidad de cercana a la de la luz, esto lo explicó, bueno, lo demostró Paul Dirac. Y con esta demostración le dieron el premio noveno a Dirac. Bueno, pero Feynman, obviamente dicen que Feynman era un Dirac humano. Y bueno, aquí viene un principio importante. Cuando era joven, Feynman se negaba y neta le cagaba la idea de Lagrange. Y él creía que este matemático no podía entrar en la física. Sin embargo, como se dio cuenta tiempo después, sí podía ser así. Y de hecho, esto fue lo que le dio el premio Nobel a Feynman. Porque él ya iba a empezar a contar una historia donde tenía... Bueno, creo que eso lo cuenta en esta de broma señor Feynman, algo así. Pero Feynman empieza a jugar con ecuaciones matemáticas. Y bueno, en este juego empieza a jugar con una charola, creo. Y en este juego empieza a sacar una elegancia matemática muy bonita. Que tenía una utilidad en la formulación Lagrangeana. Pero aún así Feynman decía que... Que bueno, esta cuestión en física se podía aplicar en identificar todas las fuerzas y resolverlas apropiadamente. La cuestión es que la contribución que dio Feynman y por la cual le dieron mucho reconocimiento... Fue por esto que cuando era estudiante él detestó, gracias a Lagrange en matemática. Acá vienen frases de Feynman. Los detalles de la experiencia real se hallan a menudo muy alejados de las leyes fundamentales. Ni siquiera la propia naturaleza sabe qué camino va a elegir un electrón. Una luz muy tenue solo significa pocos fotones. Ver los electrones implica modificarlos. Bueno, en teoría el problema de la autoenergía del electrón se debía a una interacción de él mismo en su propio campo. Y es un problema sin solución. En el 29 Heisenberg y Pauli consideraban este problema desde el punto de vista cuántico. Y descubrieron con horror que el problema tampoco se solucionaba. Este es el problema de la autoenergía del electrón y era infinita. Esto porque la electrodinámica cuántica, un electrón, no es solo una partícula. Es decir, ésta está acompañada de una nube de fotones virtuales que aparecen y desaparecen. ¿Cómo? O sea que los fotones que el propio electrón emite y reabsorbe antes de que tengamos tiempo de detectarlos. Como esto se lo relaciona de incertidumbre de Heisenberg. Bueno, perdón, perdón, discúlpenme. Geniesillos o geniesillas o lo que sea que estén escuchando. El principio de indeterminación de Heisenberg. Que permite decir que el electrón emita fotones con energía todo a lo grande que queramos. ¿No? Esto otra vez es de QI. Y bueno, ya después de esto podemos decir que la teoría que permite hacer estos cálculos. Sucede cuando un electrón y un fotón interaccionan. Como es el caso de la autoenergía del electrón. Pero siguen apareciendo los infinitos por todos lados. Entonces los físicos estaban sin idea de cómo demonios resolver esto. Y sé que ya sabes por dónde va la respuesta. Fine, man. Pero bueno, en general. Fine, man dijo. ¿Y por qué demonios no eliminamos estos malditos infinitos? Si nos están dando una patada en los testículos. Es decir, nos dan una patada en el testículo porque el electrón interaccione consigo mismo. Y bueno, ya después de esto se hicieron más preguntas como. ¿Y si lo llamamos campo electromagnético causado por el intercambio virtual de fotones fuera de una ficción? Otra pregunta. ¿No podría hacer electromagnetismo nada más una interacción entre partículas cargadas sin ningún campo de por medio? Y bueno, acá viene un premio Nobel. Es decir, me parecería evidente que la idea de una partícula actuando sobre sí misma no era necesaria. Era algo estúpido, así que pensé que los electrones no podían actuar sobre sí mismos. Solo lo podían hacer con otros electrones. Esto significa que no había ningún campo. Lo que había era una interacción directa entre cargas. Si bien esto es cierto. Con un retraso. Y luego Fine, man dice. Me importa un bledo los torpedos. A toda máquina. Y ya, bueno, viene la resistencia de radiación. Que también es el motivo por el cual queremos acelerar un electrón en el vacío. Porque tendremos que usar mucho, muchísima más energía que si no tuviera carga. Entonces, bueno, en el vacío, en teoría, sin nada alrededor, esto implica que se trata de una interacción del electrón consigo mismo. Y es un efecto totalmente similar al de la autoenergía. Pero si existiera un único electrón en el universo... Me encantan estas cosas tan bonitas de Feynman. Feynman dice que cuando un electrón se desplaza de un punto a otro, recorre todos los espacios de probabilidad posible. Bueno, no lo dice así, pero así lo veo yo. Bueno, el punto es que recorre todos los lados posibles, incluyendo las partículas que corren hacia atrás en el tiempo. Sé que todo esto lo han escuchado miles de veces en física de Feynman, pero se los vuelvo a reiterar. Bueno, la idea que tenía Feynman sobre el universo, que solo existen dos electrones. Entonces, supongamos que el primero se pone a oscilar. Entonces, ¿esto qué va a hacer? Que según las reglas del electromagnetismo aparezca una fuerza sobre el segundo. ¿Y esto qué va a hacer? Que va a generar de manera necesaria ponerse a oscilar. Es decir, que se va a ejercer una fuerza sobre el primero. Aquí viene la pregunta. Podría entonces referirse a que si la idea de Feynman era correcta, la resistencia y en general todo lo que se tenía de la radiación debía depender de cosas como la distribución de cargas en el universo. Y si su valor no era así, Feynman no había tenido en cuenta el retraso obligado en la transmisión de la fuerza. Entonces, ya el punto es que consigue resolver el problema de la autoenergía del electrón en el contexto de la física clásica y bla, 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 bla. Ah, demonios, creo que ya no me está dando tiempo, así que voy a intentar explicar rápido qué son los electrones. No, Feynman, no voy a explicar cómo los fotones realmente deciden si se recuperan o atraviesan. Eso no se sabe, probablemente la pregunta no tiene sentido. Solo la mostraré como calcular la probabilidad correcta de que la luz refleje en un vidrio de oro asordado, porque eso es lo único que saben hacer los físicos. Prácticamente, si la luz recorre todos los caminos, entonces esto nos da aquí nuevamente el resultado, porque la probabilidad de que otros caminos se cancelen entre sí. Es decir, no necesariamente significa que la luz viaje a través de cada camino, pero es necesario y consistente decir que la teoría, ahora, se puede demostrar que la luz viaja a través de cada camino. Y aquí viene otra fase de Feynman. No es maravilloso, puedes tomar un pedazo de espejo donde no esperabas ningún reflejo, raspar parte de él y se refleja. Ah, siento el tiempo encima, pero vamos a intentar a ser rápido. Los diagramas de Feynman muestran las posibles formas en que las partículas pueden interactuar, pero no sabemos si algo así sucede o no. Porque, aunque es muy precisa la teoría de Feynman, los científicos calculan el momento magnético de un electrón con muy poca indeterminación, gracias a la teoría de la electrodinámica cuántica de Richard Feynman y de Tomonaga y bla, 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 bla. Y aquí hay algo muy bonito que agarré de unos tipos de Princeton, que dice, ¿recuerdas mi promesa? Quiero contar mi hipótesis sobre el QED, la electrodinámica cuántica, QED, también significa Quad Errat Demonstratum. Esto es muy importante en la carrera de matemáticas, créanme que de las cosas más bonitas que he hecho en mi vida es besar mujeres, abrazar mujeres, tener novia, pues sí, ya saben qué. Y también lo último es decir, queda entonces demostrado, es de las cosas más bellas que he hecho en mi vida. Ah, y también crear física y Feynman. Pero bueno, aquí el punto es esto, Feynman, Richard, Q-E-T, la extraña teoría de la luz y la materia. O sea, esto significa que lo que está diciendo Feynman es un juego de palabras, porque lo que está diciendo es lo que debía demostrarse. Ah, ¿verdad? Les quedó bonito eso. Ahora, por último, se va a despedir Feynman, así que, quiéranlo como yo lo quiero. Ah, ¿qué ha pasado entre tú y tu familia? ¿Qué te ha alejado? Mi corazón te añora. La culpa debe ser núa. En algún lugar del camino te he perdido, te necesito, te quiero, nunca te daré por perdido, ni la muerte puede romper lo que nos une. Cariño, oh cariño, ¿qué más puedo decirte? Te adoro y siempre lo haré. Esposa mía, siempre soy demasiado lento, siempre hago que te sientas desgraciada porque tardo en entender, ahora lo entiendo, te haré feliz, ahora, por fin entiendo lo enferma que estás. Este tiempo pasará, te pondrás mejor, tú no lo crees, pero yo estoy seguro. Lamento haberte fallado, no haberte proporcionado el pilar que tú necesitabas para apoyarte, ahora soy un hombre en el que puedes descansar, tener confianza y fe, utilizarme como quieras, soy tu marido, adoro a una gran mujer y paciente, perdóname por mi lentitud en comprender, soy tu marido, te quiero. Te adoro cariño, sé cuánto te gusta oír esto, pero no solo lo escribo porque a ti te guste, lo escribo porque me conforta a escribirlo, me resulta difícil entender lo que significa amarte después de que te hayas muerto, pero aún quiero consolarte y cuidar de ti, quiero que tú me ames y cuides de ti, quiero tener problemas que discutir contigo, quiero hacer pequeños proyectos contigo, cuando enfermaste te preocupaste que no podías darme lo que tú creías necesitaba, no tenías por qué hacerlo, no tenías que haberte preocupado, igual que te dije entonces no era necesario porque te quería mucho y de muchas maneras y ahora incluso es más cierto, no puedes nada, darme, pero te quiero, te interpones en mi camino para amar a cualquier otra.